Vamos a compartir ahí, por supuesto, y les recuerdo, ProyectoPuente.com.mx está ahí para que usted consulte lo más importante que hay a nivel nacional, a nivel estatal. Hace seis meses que Aldo Trujillo desapareció, familiares continúan su búsqueda en Hermosillo. Dan último adiós a Reinaldo López con homenaje en el estir Hermosillo. Mueren tres en Ciudad Obregón, dos son mujeres menores y queda uno herido por ataque en vivienda. También en ProyectoPuente.com.mx, ¡reprobado! Según a Regional, esta es una empresa, ojo, de pues mucho prestigio profesional en el manejo de finanzas, diagnósticos, estudios, está reprobando en transparencia el gasto de salud en Sonora. Están también por debajo de la media y el presupuesto creció a 6.520 millones con la gobernadora Claudia Pavlovich. Vaya, eh, y lo sacó ayer este estudio a Regional. Personal del Hospital de Magdalena, Sonora, rechaza despido de directora. Asegura, ella dice, eh, que aseguran que ella había solicitado apoyo a autoridades por falta de equipo y personal. También diputados aprueban prisión preventiva de oficio para más delitos, incluyen corrupción y huachicoleo. Supervisan avances del nuevo Hospital General de Magdalena de Quino. El secretario se trasladó allá a Magdalena Enrique Clausen tras el escándalo y esta crisis que vive el sector salud. También están investigando e interpusieron denuncias en la Contraloría después de otro caso de negligencia médica. Aunque ya fue atendido, ayer los contactamos, no quisieron hablar. Les dejaron unas gazas en Cananea a una persona que atendieron en diciembre en el Hospital Tamosura. Se lo iban como 15, en verdad. Hay una crisis severa del sector salud y también en materia presupuestal. La amenaza de estancias infantiles y los derechos de los niños David Figueroa Ortega. El conocimiento nos hace responsables Javier Cázares Sánchez. Austeridad en universidades públicas, el caso del Unison Juan Antonio López Olivarría. La sociedad civil y el sentido común hegemónico Hermes Ceniceros. México Potencia Económica Demian Duarte. AMLO Humanizar al poder de su servidor ahí en ProyectoPuente.com.mx. Mayra, ¿qué nos tienes hoy? Buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos los puenteros madrugadores. Hoy vamos a hablar cómo reconocer a un narcisista. Mira, este es un trastorno de la personalidad conocido también como melogomanía y es una condición patológica que se caracteriza por una autoestima abultada, omnipotencia sobre otras personas y falta de empatía. El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en los Estados Unidos, en el área de psiquiatría, dice que lo podemos identificar mediante nueve señales. La primera es la grandiosidad. Los narcisistas suelen hablar como si ellos fueran las personas más importantes, los más exitosos, creen que son la última Coca-Cola en el desierto. La otra es que tienen una gran preocupación por el éxito. Ellos están siempre ansiosos de tener éxito, de conseguirlo a cualquier costo y sobre todo poder. Un narcisista siempre está en busca de poder. Un poder ilimitado, consideran que tienen que tener brillantez de pensamiento, belleza exuberante, todo eso. Esa es la grandiosidad que ellos manejan y la preocupación por el éxito. La otra, la tercera es que se creen seres únicos y especiales. Nadie es como ellos. Por lo tanto, van a querer que les den un trato preferencial, un trato diferente, porque siempre están pensando que lo merecen. Independientemente de lo que hagan, para ellos es muy importante esto en comparación con los demás. La otra es que tienen, como decía ahorita, un sentido de tratamiento especial. Siente que son esos seres tan especiales que nadie se compara con ellos y que por lo pronto tienen que tener privilegios, tienen que tener pleistecías, tienen que tratarlos como, vaya, como si fueran reyes. Pues me explico, porque eso es lo que ellos sienten que lo merecen. Otra de las características que podemos decir es que por lo tanto van a tener un exagerado exceso de admiración. ¿Así mismo? Así mismo. Calígula, romano, me acuerdo de los romanos. Así es. Entonces, ellos siempre van a buscar personas que los hagan sentir así. Siempre se van a rodear de personas que sean ese tipo que les dé esa admiración. ¿Qué horas son las que tú digas, señor? Así es. O que todo mundo quiera estar con ellos, o que todo mundo le quiera aprender, o que todo mundo vea el éxito, pues, más no vea lo que hay en su interior, sino lo que refleja hacia afuera. También hay algo importante. Fíjate, a pesar de todo esto, los narcisistas suelen sentir envidia por los demás. O sea, tienen ese sentimiento de envidia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente no son personas que no se dan cuenta que hay gente más exitosa a su alrededor y por lo tanto sienten envidia de estas personas. Porque según ellos, pues, son incomparables. Entonces, si alguien les sobresale o tiene más éxito, empiezan a sentir envidia por estas personas. Y también consideran que los demás los envidian a ellos. Fíjate. O sea, están las dos partes, ¿no? O sea, envidia a otros que pueden tener más éxito que él y también siente que le tienen envidia a otros. O sea, está como que en el medio, así, ¿no? Viendo hacia arriba y viendo hacia abajo para no sentir que no tiene ese éxito que quiere, ¿no? Tiene, por lo tanto, otra de las características que mencionan es la falta de empatía. Es una persona que no se pone en los zapatos de los demás, no se identifica con los sentimientos de nadie. Se dice que no pueden amar a nadie y, por lo tanto, no tienen ningún remordimiento ni de ninguna clase por sus acciones y por lo que puedan manifestar. Sociópatas. Ajá, pues prácticamente, ¿no? O sea, ni te amo, ni nada, ni me engancho, porque eso les permitiría ser vulnerables y no van a ser vulnerables ante lo que ellos desean. Y otra es que explotan a otros para su beneficio personal. Siempre van a estar viendo o rodeándose de personas que les puedan servir como escalera o trampolín para lograr el éxito que tanto necesitan. Y si ven que hay alguien, lo van a adherir con ellos o los van a tratar bien para que de alguna manera sacar toda la información, todo lo que necesitan para lograr ellos mismos el éxito y después dejarlos. Y, por último, son arrogantes y dominantes. O sea, son muy controladores y dominan a las otras personas, a todos los que los rodean. Uy, uy, uy. ¿Cómo, entonces, dónde te pueden contactar para todos estos íntimas y las dos? Mira, estoy en el celular 6621-89-5592, Twitter Nieblas Mayra, y estoy en mi página Mayra Leiva Nieblas, para cualquier aclaración, cualquier situación que puedan tener por ahí, ahí estoy adelante. Pues arriba, arroba Nieblas Mayra. Nieblas Mayra. Y en Facebook como Mayra. Mayra Leiva Nieblas. ¿Puede usted detectar todo este narcisismo? ¿Por qué hace mucho daño ese narcisismo? Sí. Hace mucho daño precisamente porque son personas que están haciendo daño a los demás y se están dañando a sí mismos, pero no lo pueden ver, ¿ok? Y hay que tener cuidado porque son relaciones tóxicas las que tenemos o las que generan estas personas, sobre todo porque no tienen sentimientos ni empatía para los demás. Ay, 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 qué miedo. ¿Usted detecta todos estos síntomas? O si está en una relación con un narcisista, pues es hora de verlo. Exactamente. Gracias, Mayra. Gracias, buenos días. Astrid Arellano.